Porque los días y las horas se me hacen eternas Porque tú me enseñaste a amar y no a olvidar Ahora, saluda amigos Y porque seguimos más imparables que nunca En nuestro cuarto volumen, Los Ideales Solo, sin tu amor, perdido entre el licor Yo lloro, su traición, las promesas que hiciste el viento se la llevó Me emborracharé, me emborracharé Por su culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme, de quien no me amas Y el sabor original, para el Ecuador y el mundo Con sentimiento y mucho amor Fui la mentira más hermosa de tu vida Pero el final de este amor Será tu sufrimiento Porque yo, con esta copa de licor Te olvidaré Te olvidaré, mujer Solo, sin tu amor Perdido, entre el licor Yo lloro, su traición Las promesas que hiciste el viento se la llevó Y brindo Y brindo por esta triste historia de amor La vida La vida me ha pagado mal Me quiero morir Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme, de quien no me ama Porque la vida no es justa conmigo Porque la mujer que tanto quiero Ya no está a mi lado Con tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme, de quien no me ama Y este es el sentimiento De Víctor Lati Y los ideales Censur Por enamorarme, de quien no me ama Gracias.